Cuando parecía que Ana María Aldón y José Ortega Cano habían superado sus diferencias tras haber firmado el divorcio hace apenas dos semanas, la diseñadora ha arremetido contra el torero por no haberle agradecido todo lo que hizo por él. Unas declaraciones sobre las que Ortega Cano no quiere ni oír hablar. Así de claro se ha mostrado, durante la presentación del próximo cartel de la Feria de San Isidro en las Ventas, un acto al que ha acudido acompañado de su gran apoyo en estos complicados momentos, su hija Gloria Camila. La misma actitud ha tenido tras el evento y tras revelar que es admirador de Omar Montes, que participó en el acto. A José Ortega Cano le ocupan ahora otros asuntos y no quiere saber nada de Ana María Aldón.